Ya está todo Nicolás, ah, ya está cortadito Pero con la mano No, como viste que el salame hay que saber cortarlo No se corte el salame de manera transversal Sino que se corta casi en feta Pero qué raro En fetita, ¿me entendés? En feta Bien, bien en diagonal Bien en diagonal para que sea La rodajita de salame larga y bien finita Porque se disfruta mejor Bueno, yo te digo cómo se come el salame Pero que te hace el copito ¿Qué me hago el fantini? ¿Estuvo en la fiesta de la Vendimia, Coqui, o no? Sí, estuviste cantando en la fiesta de la Vendimia Hace ya algunos años Hace dos años atrás En marzo, en la plaza Del lote 15 de Colonia Carolla En la plaza Nicolás Avellaneda Estuviste con Ahí le mostramos un video, Coqui Hola, anotame por los lomitos Dice 2x1 Hoy a comer 2x1, no cocina nadie Ger, dice, ¿le sacaron las facturas Y los criollos a Coqui, dice, o ya se las terminó? No, estamos en eso Estoy esperando el salame Estamos esperando el salame Cristian, muy buena la radio ¿Se puede ir a sacar una foto con Coqui? Cuando se baje, si estás ahí, te va a sacar No tiene problema Cristian ¿Te acordás cuando estuvo en el festival con Alberto Plaza? Es una genia, Coqui Un beso Vos estuviste acá en el festival de Jesús María Con Alberto Plaza Me regalaron poncho, premio Tengo todo en mi casa Una distinción Cantamos, no seas cruel a dúo Está el video, si lo buscas Ah, cantaron en el festival Sí, sí Búscalo después, búscalo, búscalo Aparecí de Incognita Ah, mira vos Hola Cristian, soy Ludmila Mandale un beso Estoy en Cinsacate, escuchando la radio Eso es la vendimia Lo que estamos viendo ahora es la vendimia Ah, eso es cuando vino a la vendimia Es una partecita Ah, ya me acuerdo Vestido oscuro, claro Che que vestidito, eh Wow Ay, esos cosanos Wow Tremendo, eh Tomadito ahí es Con una cámara Me hago la bailarina Y me doy asco No ¿Cómo? ¿Estás por bailar? ¿Por un sueño? ¿Cómo doy asco? Sí, pero no Vos te tenés que vender Vamos con este chiste más que bailar, me parece Bueno, dicen acá Cristian Decíle a Coqui Que está invitada a tomar un café a Santana Es una confitería muy linda Que nos escuchan todas las mañanas Voy a salir rodando de acá Oye, Coco En todo Voy a ir bailando como en la mola Así que grandota Ahí está el Jesús María A ver, ahí vamos a verle el video de Jesús María Gracias a toda la gente que está conectada En streaming de video Antes decime, Huerto Perricone ¿Cuáles son los servicios en feriado Que se están brindando Hoy en la ciudad de Jesús María? Dale, Huerto, adelante Estamos bailando unos lentos Hoy no hay recolección de servicios En el turno noche Mañana a la mañana No va a haber recolección de servicios En el turno mañana Por otra parte No va a haber barrido Durante el día de hoy Y el día de mañana tampoco Y el cementerio funcionará Con guardias mínimas Bueno, muchas gracias Ahí te vamos a mostrar El momento en el que Coqui Canta con Alberto Plaza En Jesús María Te escucho, Rodri Un placer No puedo creer estar acá en Jesús María Un honor Gracias por la invitación Mis fans que se vinieron de todas partes Es impresionante Y tu compañía que es única Impresionante como quieren a Coqui En el Twitter Yo la sigo siempre Para mí es una alegría inmensa Cantar contigo Coqui Están lejos la gente a veces Porque están allá en la tribuna Tú ya convertida en una estrella Y ya te quiere toda la Argentina Y eso es un sueño Están nerviosos Que tuvimos por muchos años Así que finalmente lo hacemos realidad Después de casi ocho años juntos Casi ocho años cantando juntos Wow Genio En una estrella Y ya